¡Suscríbete al canal! Me he hecho a mi jefe para conseguirlas, me anduvo pelando, vi algunos clips, algunas imágenes de programas anteriores y la verdad es que, señor Francisco Sagredo, bienvenido. Usted no tiene código, se lo digo en su cara, le enrostro la situación, supe que usted y el Pato Yañez festinaron con mi ausencia. Como estoy de Guarelo no me voy a reír hoy día. Ah, pero se va a reír. Usted es de Guarelo, hoy día se disfraza de Juan Cristóbal Guarelo. Estoy enojado. Estamos en esa base, estoy enojado. Voy a decir un par de verdades hoy día. Y entre las verdades que tengo que decir es que efectivamente nos mofamos de ti con Pato Yañez porque admiramos tu capacidad de conseguir vacaciones de manera permanente. Pero bueno, ya estamos acá y hoy día me tengo que hacer piernas fuertes. Le falta el iPad de Guarelo que está permanentemente revisando. Comenzó el campeonato, comenzó el torneo nacional, primera fecha ya completa. Anoche la cerró Universidad de Chile ante Guachipato en el estadio de Santa Clara. Ahora fue victoria en los aceleros 3 a 1 y vamos a arrancar con ese partido para analizar la actuación de los tres principales equipos de nuestro país. Vamos a arrancar con la U porque Pancho fue una derrota sorpresiva. Se esperaba mucho más del debut de Mauricio Pellegrino en la banca azul e indudablemente que todo quedó en deuda. Y está ya con un signo de interrogación este inicio del proceso Pellegrino en la U. Partido raro porque más allá que comenzó perdiendo lo logró empatar y me parece que en el inicio, especialmente el segundo tiempo, la U tuvo chances de haber cambiado la historia de este partido. Tuvo algunas oportunidades para ponerse 2 a 1 y al final lo termina perdiendo con claridad 3 a 1. Y me llamaron mucho la atención las declaraciones de Pellegrino pospartido. Veo un equipo nervioso. Esto recién comienza y el equipo ya está nervioso. ¿Eso qué? Significa que la U va a coquetear otro año con el descenso, con la mala campaña, con la irregularidad, con la imposibilidad de ser protagonista. Yo creo que la U, más aún esta U de Clark, esta U de Sartor, no resiste otra mala temporada. Y vamos a ver si Pellegrino le da con la tecla rápido. La U juega con unión el fin de semana. Una unión que perdió en el debut, es verdad, pero bueno, ¿qué? Va a volver a perder la U, va a tener 0.6 iniciando el torneo. No es lo que esperan los hinchas y tampoco supongo es lo que espera Pellegrino, que ya tuvo varios amistosos, que jugó bastante en el verano. Entonces es preocupante la situación de la Universidad de Chile, aunque esto recién comienza, obviamente. Pero más que el resultado, más que el juego, me preocupó lo que dijo Pellegrino. Vi un equipo nervioso, que es tan nervioso la primera fecha. Llamo la atención, sobre todo porque muchos futbolistas que llegaron este año a la U, fundamentalmente Juan Pablo Gómez, Matías Aldivia, el caso de Federico Mateo, Leandro Fernández, aseguraban en cada una de las entrevistas o en la presentación como refuerzo, que ellos no cargaban con la mochila de las temporadas anteriores, que todo lo que se vivió años atrás en la U, esto de coquetear con el descenso, de estar permanentemente peleando en los últimos lugares, no les podía afectar. Bueno, pareció que sí, pareció que ayer todos estaban contagiados con este virus que se apoderó de azul a azul desde que llegó Sartor. Desde que llegó Sartor, la U deportivamente ha sido un absoluto desastre. Clark trata de desviar la atención con declaraciones de buen samaritano, queriendo construir estadios, prometiendo grandes equipos, acusando a gente del directorio de ser de los archirrivales y que por eso su gestión se hace prácticamente incompatible o difícil de llevar a cabo, teniendo en cuenta que él tiene la gran mayoría del directorio a su favor, son puestos a dedos por Sartor, el grupo que lo pone a él como presidente, el grupo controlador. Entonces, indudablemente que hoy la U está viviendo una situación crítica. Es cierto que es la primera fecha, es cierto que Pellegrino todavía tendrá que conocer un poquito más el fútbol chileno, pero la U no tiene tiempo. La U no puede perder dos partidos seguidos, se le va a complicar la situación, ya son partidos con público. La U ayer jugó con 15.000 personas, hubo problemas al ingreso, en los accesos del estadio, pero no hubo problemas durante el partido y posterior al partido en el sentido de agresiones, de pifias. Pero yo no sé cuánto va a durar la tolerancia de la U, que ya, como decía Francisco, no va a aguantar otro campeonato más peleando en los últimos lugares. Entonces, ¿qué te parecieron los refuerzos? Leandro Fernández, Mateo, Saldivia, ¿se esperaba un duro recibimiento para Saldivia? No pasó absolutamente nada, más allá de alguna pifia durante su presentación, por los altoparlantes, pero para mí fue el mejor, el exdefensor de Colo-Colo. A ver, me parece que en el mercado de la U, quizás Saldivia es la mejor oportunidad de mercado aprovechada, un jugador con experiencia, probado rendimiento en el fútbol chileno, que conoce el medio, que sabe lo que es jugar en un equipo grande y que además llegó gratis. O sea, solamente la ficha. Entonces, me parece que cuestionar esa llegada, más allá de la tontera de los minios, de los haters de las redes sociales, es inoficioso. El mejor ayer porque sabemos lo que rinde. O sea, Saldivia no es Fran Beckenbauer ni Elías Figueroa, pero es un buen jugador. Está absolutamente comprobado en la competencia local. Y los demás, poquito. Nada que uno diga, este tipo va a liderar a la Universidad de Chile, es preocupante. Pero reitero, fue un partido raro. A la U le entraba alguna de las que tuvo y se ponía 2 a 1. Hay que cambiar la historia. ¿Cuánto habrá afectado la situación de la cancha? Es que es para los dos lados. Sí, tomando en cuenta que ya había críticas sobre el estado del campo de juego en la primera fecha, en el estreno del campeonato entre Ñublense y Nueva Española. Y ahora se acrecentaron, porque la cancha evidentemente ya había tenido un desgaste. Se levantó mucho del relleno, del pasto que le habían puesto sobre la tierra o sobre la arena durante el fin de semana. Y ya se habla que Católica no va a querer jugar en esa cancha hasta que no esté en buenas condiciones. Y hay que ver si la U va a querer seguir jugando en Santa Laura, no solamente por el problema de la cancha, sino que por el problema que se suscitó con el ingreso de los hinchas que una vez más en Santa Laura tuvieron enormes problemas y contribuyeron a generar permanentes desórdenes en el inicio y en los minutos previos al comienzo del partido. Pero es que esa es la realidad del fútbol chileno hoy día. Hoy día no se puede ir al estadio tranquilo. Hoy día organizar un espectáculo futbolístico es toda una quimera para los clubes chilenos en el estadio que sea, en el Monumental, en Santa Laura, en algún momento en San Carlos de Apoquindo, incluso hoy día con las estampidas, con el desorden, con la imposibilidad de mejorar los accesos. La verdad que es un cacho ir al fútbol. Y como a los clubes les da lo mismo, como transversalmente aquí lo que importa es el botín de TNT y recibir el Checoso a fin de mes, les da lo mismo si va menos gente al estadio. Esa es la realidad. Oye, le metieron una galería de 15.000 pesos en Copiapó a la gente para el partido contra Colo Colo. Una marquesina de 110.000. Ayer, 20 lucas para los hinchas de Guachipato, la galería. ¿Qué es eso? Eso es decirle a la gente, véalo por la tele, nos da lo mismo que venga uno al estadio. Nosotros decíamos antes, a fin de año, cuando pedíamos nuestros deseos, decíamos un campeonato profesional, un campeonato donde la gente sepa realmente dónde se va a jugar su equipo, donde las canchas estén en buenas condiciones. Bueno, ya en la primera fecha, ya hay problema con la principal cancha de nuestro país porque va a ser local ahí Unión, posiblemente la UBA va a seguir siendo local y vamos a ver qué va a pasar con Católica, que el fin de semana tiene un partido por el campeonato nacional ante Curicó, pero todavía no está definido dónde va a jugar. La UBA va a tener que ir a Valparaíso a jugar contra Unión, porque no puede ser local en la cancha donde Unión es local, es el equipo preponderante en Santa Laura. Pero hay que ver si esta cancha resiste un par de meses más con este trajín, donde va a haber muchos partidos. Por esa cancha, ¿no? ¿Sabían que empezaba el debut? Quedó mala. En la mitad del camino se dieron cuenta de que no iba a estar en condiciones, se trató de apurar, se hizo toda la rápida, se disfrazó para el debut y lo cierto es que fue peor. Por eso, hoy, nuestro querido compañero Patricio Yañez le dedica un pato Yañez a la cancha de Santa Laura. Escúchenlo. Cada cierto tiempo en el fútbol chileno se ven situaciones que son incomprensibles. Equipos que no pueden jugar un partido, equipos que no tienen estadio, divisiones menores que no pueden jugar en un par de años, en fin, una serie de cuestiones que uno de verdad ya no entiende cómo en un mundo tan actualizado se pueden dar. Pero este fin de semana, entre el viernes y el domingo, se dio una situación que yo la considero de verdad tremendamente negativa para la actividad y que nadie ha tomado cartas en el asunto. Ni siquiera la NFP. ¿Sabe? Y me refiero a algo que usted ya sabe ya. La cancha del Estadio Santa Laura. Es decir, es impresentable el nivel del terreno de juego. Primero, tuvieron todo el tiempo del mundo para hacer una cancha nueva. después que, bueno, ganaron las lucas, me parece correcto, la arrendaron, la cancha quedó estropeada con todos los partidos de rugby y también con una cantidad de partidos de Seven que hubo. Tuvieron todo el tiempo del mundo. Todo el tiempo del mundo para invertir, para hacer una cancha digna, para que los jugadores puedan desarrollar de mejor manera en una cancha de fútbol. Si ya los criticamos porque los jugadores de falta de calidad, porque no hay ritmo, porque los técnicos no son los sábados, resulta que además le agregamos una cancha en estas condiciones. En el Estadio Santa Laura sencillamente hoy no se puede jugar. Los jugadores se resbalaban, se levantaban las champas de pasto, se podrían haber lesionado. Influyó directamente en la calidad del espectáculo. ¿Y la NFP? ¿Dónde está el ente rector del fútbol que tiene que preocuparse estos detalles, que tiene que supervisar no solo la seguridad, no solo estandarizar la calidad de los estadios, sino que también el terreno de juego. Yo creo que Santa Laura hay que cerrarlo, arreglarlo si es que se puede arreglar y no seguir usándolo porque la verdad vamos a estar lamentando una lesión y el espectáculo que se da es deplorable. Así que esta semana los responsables de ese terreno de juego nada que decir, nada que hacer. Duro el pato de Aña, duro, no se aguantó, no se guardó nada patito porque la cancha de verdad impresentable en la primera fecha. ¿Sabes qué es lo que pasa? que esto es estructural. Es el estadio del fútbol chileno este primer semestre porque la Católica está remodelando San Carlos, la UNO tiene estadio, entonces, si el estadio, o sea, aquí se debió haber metido hasta la LFP, llamar a la Unión hace dos meses, oye, estamos listos para el verano, ustedes van a ser fundamental en el desarrollo del torneo, hay que ayudar, hay que financiar esto, podemos llegar a un acuerdo, nada aquí, insisto, lo único que les importa a los clubes de fútbol chileno recibir el cheque de TNT, del canal de fútbol a fin de mes, lo que pasa alrededor les importa un reverendo pucho, así de simple. Uno de los grandes refuerzos de esta temporada, Franco y Santo, pasamos a Católica, autor de uno de los goles, la victoria de Universidad Católica, golazo de cabeza, el primero, el que dio la cuenta en un momento complicado de Católica en el partido, que debe estar diciendo en su vuelta al fútbol chileno, se fue el año 2008 al Chelsea, ni más ni menos cuando era un Mosalvet, él llegó muy joven desde Argentina, Audax, la rompió, la resauda de Raúl Toro donde estaba el Piña Villanueva, estaba Fabián Orellana, estaba Carlos Reyes, y de ahí da el salto en Europa, jugó en la Bundesliga, jugó en la Champions, o sea, perdón, en la Premier, y hoy se encuentra en que quizás su estreno en Santiago ante el público de Católica sea en esta cancha del Santa Laura. ¿Qué te pareció Di Santo? Di Santo no la rompió, pero hizo un golazo, es delantero, se va a acomodar a San Pedro de ocupar un rol secundario porque claramente el rey es San Pedro, que volvió a ser una pepa. El rey del área. Ahora, es que yo creo que pueden andar bien, o sea, en el fútbol chileno, dos jugadores de esa envergadura física con ese juego aéreo te pueden marcar diferencias. Y con una técnica ambos muy depurada. Di Santo es un buen jugador, viene de San Lorenzo, o sea, de México y antes de San Lorenzo. Estuvo de San Lorenzo, después fue a México. Vamos a ver cómo juega la Católica, la Católica no tiene un volante, la Católica puede jugar perfectamente 4-2-4, que es lo que hizo el otro día antes en Villa. Exacto, como lo hizo durante la pretemporada y lo hizo en Villa, así que yo, o sea, yo creo, si tú me dices para torneos internacionales es distinto, pero en el fútbol chileno, dos tipos de metro 90 y que cada ese ambiente te marcan diferencias. Oye, ¿te gustó más el estreno de Católica o de Colo-Colo? Creo que era más desafiante el estreno de Colo-Colo, perdón, el estreno de Católica, Everton es un equipo de primera división de tomo y lomo, Copiapó viene subiendo después de muchos años y fue un chiste atrás. O sea, el parque de diversiones que armó Colo-Colo en la defensa de Copiapó tuvo mucho que ver con las facilidades que le dio el cuadro nortino, pero la diferencia entre uno y otro es que Colo-Colo siempre dominó el partido y lo estableció en el marcador tempranamente. La Católica se encontró con un 3 a 0 cuando uno ve la primera parte del partido y la Católica pudo quedar perfectamente en desventaja porque Everton fue más. Uno o dos goles. La mala noticia para Colo-Colo se confirmó este martes que Emiliano Amor se va a tener que operar del tobillo, va a tener cinco meses de baja la ausencia del defensor que llegó proveniente de Vélez Arfil. Esto obligará a Quintero a pedir un nuevo central, recordemos que ya había llegado Ramiro González, se le fue Saldivia, cuánto le debe estar doliendo a Colo-Colo no haber renovado a Matías Saldivia, todavía está la espera en lateral, todavía está la espera del 9, muchos problemas para Colo-Colo más allá de la victoria en la conformación pensando en que la idea inicial cuando terminó el campeonato anterior Pancho era hacer un buen papel en la Copa Libertadores y ahora sí ser más competitivo a nivel internacional. La calentura que debe tener Quintero es grande, siempre lo hemos visto con una situación de pedir refuerzos permanentemente, bueno, ahora, necesita un central ante la lesión de Amor, se le fue Saldivia, ¿no crees que no es un central teniendo a Daniel Gutiérrez a Bruno Gutiérrez? Pero es que una cosa es lo que piense yo y otra cosa es lo que va a hacer Quintero. ¿Qintero va a confiar en Gutiérrez? Pero aquí la pregunta es, ¿se te va Amor? O sea, lo pierdes 5 meses en el peor de los casos y puede ser más también en estas recuperaciones nunca se sale tan larga, pero tienes solamente un cupo extranjero disponible. ¿Vas por un saquero extranjero? O sea, ¿vas por un extranjero por el 9 teniendo ya a Venegas o vas por un extranjero por la saga central sabiendo que no tienes Amor? Viendo que el panorama para encontrar un saquero central chileno también es muy acotado, muy, muy acotado. Es compleja la situación porque yo creo que a Colo Colo en Copa Libertadores no le basta con Venega. Necesita un... Necesita un replasante de tomo y lomo de Lucero. Un tipo que te asegure 20 goles por temporada. Y ese no es Venega. Venega va a ir al choque, Venega puede ser muy útil como alternativa, puede ser útil como segundo atacante en un esquema distinto a los tres hombres arriba, pero Colo Colo necesita un pepero calado y no lo tiene. Ahora, necesita un central. Yo creo que es el momento de confiar a los chicos como lo fue en la situación del descenso de Colo Colo. Lo salvan del descenso los jugadores jóvenes. Pero eso no lo va a ser Quintero. Ahora, es difícil la disyuntiva para Daniel Morón porque teniendo todos estos chicos salidos centrales con dos o tres temporadas ya en primera y tener que ir a buscar un nuevo central porque después cuando se recupere Amor va a tener una sobredosis central y los que van a quedar relegados van a volver a ser los Gutiérrez, Jason Rojas que es ocupado habitualmente como lateral pero originalmente es un central. Hay que ver ahí quedan dos semanas para que cerra el libro pase y Colo Colo tiene tres posiciones todavía por llenar y no se sabe cuál va a llegar primero porque los laterales de hecho se posterga el nueve también y ahora asoma esta posibilidad de reemplazar Emiliano Amor con otro refuerzo más. Yo me la juego por los chicos me la juego por la que se va a firmar Ramiro González hace dupla con Falcón en caso de emergencia puede jugar Fuentes como salido central y darle tiraje darle tiraje si Colo Colo hay un proyecto que en 2025 no sé cuántos jugadores porcentaje de jugadores 60-40 formados en el club bueno apuesta tienes una coyuntura una emergencia que son estas lesiones y la partida de Saldivia que no le quisiste renovar bueno ahora asume juégatela por los chicos y tráete un nueve un nueve calado si se da la coyuntura de que llega un lateral y efectivamente llega un nueve extranjero Colo Colo en su formación titular estelar solamente tendría un jugador formado en casa que es Pabez se le fue suazo trajeron a Wimber Pizarro y Vicente Pizarro que con César Fuentes en este nivel se ve difícil que logre ser titular en el corto plazo hay que ver después más adelante si las lesiones no complican a Fuentes o a Pabez pero claramente hoy día Colo Colo está muy en deuda con los jugadores formados en casa en el equipo titular debe ser de los tres grandes el equipo con menos jugadores titulares formados en casa solamente uno en el caso Pabez con 32 años porque la verdad es que sean hoy día chicos de 20 y 21 como Católica tiene Aravena Gonzalo Tapia Saavedra un poco mayor la U tiene Osorio Asadi titulares Mauricio Morales como lateral izquierdo eso con lo de amor vamos a ver que resuelve Quintero la directiva de Colo Colo pero recordemos le falta el 9 el representante Lucero y el representante Dios Coro Paso vamos a una pausa un corte y volvemos después con el archivo no muerde y la taquilla acá en pierna fuerte ¿Qué tipo de aventura quieres vivir? Rexton Corando Muso Muso Grand o Tivoli con más de 67 años en el mercado Say Yes en tu nuevo San Jong en sanjong.cl como toda la semana nos acompaña micasino.com acá en pierna fuerte la mejor casa de entrenamiento online de Chile para esta semana nos ofrece una apuesta combinada del campeonato chileno y también de la liga española primero el encuentro entre Universidad Católica y Curicó que es lo que nos sugiere micasino.com triunfo de Católica y que además anota mínimo 4 goles o sea un partidazo no se sabe dónde se va a jugar pero ya lo sabe triunfo de Católica y mínimo 4 goles luego O'Higgins Colo-Colo en el teniente el domingo que nos sugiere micasino.com empate y luego en la liga española el partido entre el Getafe y el Betis gana el equipo de los chilenos Manuel Perini y Claudio Bravo ya lo sabe triunfo de Católica y un mínimo de 4 goles en el partido entre Cruzados y Curicó luego el empate entre O'Higgins y Colo-Colo y la victoria como visitante del Betis ante Getafe si usted apuesta 20 mil pesos con el código fuerte obtendrá 1 millón 212 mil pesos en micasino.com donde usted ya sabe juega gana y sobre todo cobra toda aventura tiene un punto de partida say yes a una nueva aventura en tu vida say yes a los modelos 2022 de Sangyong la seguridad de Curando la grandeza de Rexton el estilo de Tivoli la potencia de Musso y Musso Grand para aventuras más exigentes say yes a tu nuevo Sangyong en sangyong.cl Sangyong the road to adventure micasino.com ya estamos de vuelta en pierna fuerte acá junto a Francisco Sagredo para iniciar este segundo bloque con el archivo no muerde yo hoy con una historia un recuerdo para un futbolista Francisco se cumplen exactamente 15 años como pasa el tiempo perdón 14 años de la muerte de Fernando Cornejo corazón de minero el jugador formado en O'Higgins que a causa de un cáncer gástrico nos dejó un 24 de enero del año 2009 una fecha triste un jugador muy identificado obviamente con Cobreloa más allá que jugó en Católica es de la quinta región no de la sexta región de la sexta región de la quinta de Quintocco pero la sexta región la misma zona de Jaime Riveros pero corazón de minero su apodo lo dice todo un tipo con buena técnica con mucho despliegue físico con buena pegada inolvidable el gol argentina en la clasificatoria para Francia 98 el empate 1 a 1 tras el faula al matador y el tiro libre ahí en ese 1 a 1 el monumental de River Pablo Caballero el arquero argentino exacto un jugador es la única llegada de Chile en todo ese partido un jugador que se ganó el respeto de la hinchada Loína que fue campeón que fue figura en los buenos años de Cobreloa en el fútbol profesional chileno y que y que fue muy triste porque él ingresó leía ahí los datos que nos entregó la producción él ingresó por un malestar se sentía mal y fue en diciembre al médico y murió en enero un mes después casi un mes estuvo hospitalizado un amigo cáncer gástrico el médico le recomiendas anda a verte no es normal que lleves tantos días con estas molestias y cuando ingresa al hospital en este caso al centro hospitalario le detectan el cáncer gástrico estuvo un mes internado y falleció un 24 de enero un futbolista que debutó en O'Higgins posteriormente el año el 91 debutó en O'Higgins posteriormente pasó a Cobreloa en Cobreloa consiguió su su nominación a la selección como decía Pancho inolvidable su su gol a Argentina quizá uno lo gole más gritando en esas clasificatorias un punto fundamental junto a un punto de Quito de los pocos puntos que ganamos como visitantes en Venezuela Argentina y Ecuador en esas dentro de esas clasificatorias a Francia 98 estuvo en la Copa América del 93 en Ecuador y estuvo en la Copa América del 97 que se disputó en Bolivia estuvo en el Mundial de Francia estuvo en el Mundial de Francia y jugó te diría incluso contra Brasil había tantas bajas en ese partido que jugó Fernando Cornejo ese partido estaba suspendido Parragué estaba suspendido los Rojas Sacuña Murci Roja le hizo un gol a la U el año 2001 en una liguilla que le permitió a Cobreloa clasificar a la Copa del 92 hasta ahora desde el 92 a Superman Varga en el Estadio Nacional en tiempo de alargue un golazo un tiro libre al ángulo en el Arco Norte quizás fue una de las últimas imágenes que tengo yo de Fernando Cornejo después ya vienen sus títulos en Santiago después vendrían sus consagraciones allá en Calama con ese equipo de Nelson Acosta y Luis Garisto él ya como capitán en ese entonces del cuadro lo vino junto con Rodrigo Pérez eran los dos grandes evaluar desde ese equipo de Cobreloa año 2002 2003 2004 cuando muere el club decide retirar su camiseta icónica la número 8 de la competencia y se vuelve a retomar esa camiseta cuando juega su hijo Fernando Cornejo Junior en Cobreloa en el año 2014 hoy su hijo está jugando en Palestino estuvo en la U en algún momento un volante 8 sí estuvo en Audax Italiano en Coquimbo Unido un jugador ya que tiene muchísimos años en primera edición ya a esta altura uno podría decir no llegó a conseguir la estatura de su padre pero se ha mantenido regularmente en primera edición ha tenido buenas temporadas hoy el recuerdo para corazón de minero Fernando Cornejo este jugador formado recordemos en la sexta región en Católica no tuvo un paso tan llamativo apenas un tres temporadas llegó el año 1998 años donde Católica no pudo conseguir títulos ni el 98 ni el 99 ni el 2000 pero se dio maña para ganar la liguilla el 98 con el cuadro cruzado una liguilla que le ganó a la Universidad de Chile de Roberto Hernández hoy entonces el recuerdo a 14 años de la muerte de Fernando Cornejo que nos deja entre otras imágenes ese tiro libre ahí en el monumental de River ante Argentina era el 1 a 0 después vendría el empate de Batistuta el 1 a 1 pero estuvimos en ventaja en el segundo tenemos un partido que se disputó en diciembre del año 1996 y hoy también para cerrar en la taquilla le queremos hacer una recomendación para un grande para un grande que todavía está en vida que nos acompaña es un libro homenaje lo escribió Nelson Osses se trata de Don Elías un homenaje para Elías Ricardo Figueroa para muchos el mejor futbolista de la historia de nuestro país ahí otros dicen que es Arturo Vidal pero claramente Don Elías lejos el mejor futbolista chileno del siglo XX Francisco ahí está la borsada de Don Elías en un partido si no me equivoco del Mundial de 74 contra la Alemania Federal fíjate que el prólogo es de Fran Beckenbauer y una de las frases de Beckenbauer sobre Elías es solo vi dos defensas centrales mejores que yo Elías Figueroa y Pasarela Daniel Pasarela así que bueno va a ser eterna la discusión quién es el mejor jugador de la historia para muchos Elías solamente por el hecho de haber jugado tres Mundiales y de haber sido tres veces elegido el mejor jugador de América para otros por su carrera que es superior realmente a la de Elías el propio Alexis Sánchez o Arturo Vidal que es para mí el jugador con la mejor trayectoria de la historia del fútbol chileno pero lo de Elías Figueroa enorme y siempre Nelson Osses y Pablo Arteche autores de este libro Nelson Osses que no es su primera inclusión en la literatura deportiva así que la opción de disfrutarlo y de conocer especialmente los más jóvenes un poco más de lo que fue este extraordinario futbolista reitero ¿cuántos futbolistas chilenos pueden decir que jugaron tres Mundiales? Poco Pudo llegar a jugar cinco si Chile clasificaba el 70 y el 78 porque él no jugó entre el 66 y el año 1982 la generación dorada se la farrió ellos hubiesen sido muchos los que hubiesen completado tres pero solamente Elías Figueroa tiene ese privilegio un jugador que estuvo en Peñarol el mejor jugador para muchos de Peñarol en los años 70 60-70 posteriormente pasó al Inter su gol iluminado que le permite conseguir un brasileirado al Inter tres veces elegido el mejor jugador de América en una etapa hay que decirle a la gente donde todos los jugadores sudamericanos estaban en esta parte del mundo no iban a Europa acá estaban los mejores jugadores de Sudamérica de ese entonces los Rivelinos los Tostados Pasarela Mario Kempe y quién era el mejor de Sudamérica era Elías Ricardo Figueroa después estuvo en Palestino campeón 78 campeón después se fue al Como volvió a Colo Colo y se retiró el año 1983 su última temporada en el cuadro popular Menotti dice en Chile será la vista antes que nadie Elías Figueroa el mejor marcador central que vi el más completo era veloz ganador serio concentrado seguro ágil prestancia de crack y elegancia al servicio del buen juego desde el minuto 0 al 90 de cada partido dice Menotti el campeón del mundo con Argentina qué mejor que escuchar a uno de los mejores técnicos de la historia del fútbol argentino referirse así a Elías Ricardo Figueroa eso cerramos la edición de hoy de Pierna Fuerte Pancho un gusto tenerte en este plató a diferencia de ti te despido con cariño respeto elegancia que te vaya muy bien nos reencontramos en otra edición de Pierna Fuerte seguramente y nos escuchamos en los programas de Deporte de Agricultura Guarelo está en el norte dicen que se le ha visto con un trajebaño muy coqueto cortito de color flúor flúor así que vamos vamos a ver imagínese a Guarelo tomando sol debe ser un espectáculo y la gente pidiéndole fotos y Guarelo con su simpatía está diciendo no gracias esto fue Pierna Fuerte de esta semana nos reencontramos en la próxima ya con Juan Cristóbal acá sentado junto a nosotros en el set que estén muy bien muchas gracias por su compañía chau chau